¿Ya venimos de donde andábamos? Buenos días, su nombre por favor. Sandra Gómez. Sandra, háblanos del lugar donde nos encontramos y el nombre de la empresa. Están en destiladora de agave azul, es una fábrica de tequila. Muy bien, y aquí, ¿cómo es el proceso para producir un buen tequila? Pues mire, aquí el proceso comienza desde que llega el agave. Tenemos un patio de recepción de agave donde llega y ahí se es partido. Y se introduce el autoclave que tenemos por este lado. Ahí su máximo de duración es de 10 a 12 horas. ¿En cocimiento? Sí, se cose, una vez cocido, se reposa dos horas, se abre el autoclave y se reposa dos horas para que el vapor y todo eso se enfríe el agave y con eso continuamos con la molienda. ¿Qué sigue? Bueno, de esto sigue, ya después de que pasa, formulas tu agave molido, lo pasas por las tinas de fermentación, ahora pasamos al área de destilación, de ahí el mosto pasa por una primera rectificación, por una primera, se llama destrozamiento. Tenemos dos alambiques de capacidad de 5 mil litros, ahí el mosto se destroza para obtener una primera destilación que se llama tequila ordinario. Después de eso pasa por una segunda, que ahora sí ya es rectificación, ahí obtenemos el tequila. ¿Y ya lo vamos a embotellar? Me imagino, ¿qué sigue en el proceso? ¿Embotellarlo? Pues fíjese que no, todavía no. Si estamos hablando de un tequila blanco, sí, porque no requiere mayor reposamiento ni nada, pero si estamos hablando de un tequila reposado, necesitamos, de ahí pasa a lo que es la maduración. Tenemos nosotros una cava, donde contamos con barriles, en donde se reposa el tequila, dependiendo de lo que nos diga la etiqueta de nuestro tequila, es el tiempo que se le da de reposamiento. Muy bien, y ya después, ¿ahora sí ya viene la embotellada o todavía no? Sí, ya de eso, nosotros pues tenemos un área de envasamiento, en donde se va todo lo que ya se reposó y ahora sí, ya envasamos y se va a las ventas. Pues muchísimas gracias por estas palabras y salud. Pues bueno, salud, no tenemos nada, pero vamos a conseguir ahorita. Al ratito. Sí, muchas gracias a ustedes por venir, gracias. Disfrutar la plaza de armas bajo el sol que me vigila, saborear unos celotes, unos buenos... Buenas tardes. Buenas tardes, don Cornelio. Su nombre, por favor. Francisco Gutiérrez Moctezuma. Francisco, platícanos de esta bodega o esta cava donde nos encontramos y de cómo se controla la calidad del tequila. Tengo entendido que estos barriles están llenos de tequila. ¿Qué pasa el día que vayan a sacar el tequila de estos barriles y depositarlo en botellas, el día que lo embotellen? ¿Quién viene a controlar? Bueno, esta bodega es la bodega de tequila ya en barricas de roble blanco para hacerlo reposado, que dura de dos a cuatro meses o añejo hasta un año. Para verificar y que se cumpla la norma oficial mexicana, el Consejo Regulador del Tequila es el que viene, después del proceso que ya les explicaron, a que se añeje o se repose en estas barricas. Ellos, a la hora de depositar en estas barricas, sellan el tapón de este barril. Si es reposado, entre dos y cuatro meses vienen, ellos mismos pueden destapar el barril y se lleva a analizar. Si la prueba a lo que nosotros queremos en calidad, en sabor y aroma es el que nosotros ya queremos, ellos nos lo pueden autorizar para allá directamente a la botella. Todos estas barricas están contabilizadas para saber cuántas botellas puedes tú envasar. Y así el Consejo Regulador del Tequila es el organismo que nos rige para cubrir la denominación de origen, para asegurarse que es un tequila que tiene denominación de origen. ¿Podemos estar seguros entonces de que en ese tequila va a haber calidad? Claro que sí, y también aprovechando la oportunidad, siempre que se vaya a querer comprar un tequila, chequen muy bien que en la botella diga tequila, porque incluso la palabra está registrada a nivel mundial, no la puede usar nadie más, y tequila nada más se hace en México, solamente en cinco estados, y Jalisco es el estado que los 125 municipios pueden hacer tequila. No sólo producir el agave, sino que elaborar el tequila. Son cinco estados donde se produce el tequila, y el agave tiene que ser también dentro de esos cinco estados. Principalmente en Jalisco, que los 125 municipios hacen tequilana, huever azul. Es el agave, tequilana, huever azul, con el que se produce tequila, no hay otro. Muy bien, pues felicidades, y huele muy bien. Allá olía bien, pero aquí huele mejor. Huele mejor, ya es producto terminado. Muchas gracias por estar en San Juanito, aquí en Destiladora de Agave Azul. Ahí les hablan, queridos televidentes, vengan a San Juanito, ya si quieren probar el tequila, bueno, y si no, pues no. Queridos amigos, han de dispensar, vean nomás qué paisajito, qué presita aquí al fondo, y luego los agaves aquí para hacer su buen tequila, y los cañaverales más arriba para hacer su cañabal. Bueno, pues estamos en San Juanito de Escobedo, un pueblo que está pasando a Hualulco de Mercado, pero antes de Etzatlán hay una desviación a la derecha, y aquí está, escondidito, San Juanito de Escobedo. Un pueblo muy tranquilo, muy bonito, y bueno, pues con un paisaje de agaves, que para qué les cuento. Y se puede comer muy rico, unas enchiladas y unas tostadas que, deliciosas. Yo creo que los hacen con manteca de puerco, porque saben, muy sabrosas. Bueno, ya tenemos correo electrónico, vengan a visitar estos pueblos, imagínense, venir a comer a la orilla de una laguna, pues ya es un lujo. Está muy bonito, ya tenemos correo electrónico, si nos escriben les vamos a contestar, aunque nos critiquen. Y bueno, también los vamos a visitar en sus pueblos, y realizar un programa de televisión allá. Y no dejen de procurar su programa predilecto, de kiosco en kiosco. A los gallos apostar, ya me voy para la plaza, allá me espera mi chiata. Dando vueltas en el cuadro, disfrutando del castillo, voy a darle serenata. Virgencita del pueblito, virgencita del pueblito, ya no me dejes partir.